Esto quería ver Esto quería ver la otra vez gente Hace unos días me acordé de este programa Y me estoy sirviendo y no tengo agua A mi en el termo Yo antes gente veía este programa Ya me cagaba de gusto este programa Así que dije ¿Por qué no verlo en Kik? Suscríbete ¿Cómo es que ciertos individuos pueden realizar Increíbles hazañas físicas De fuerza, velocidad o resistencia Que la mayoría no soñaría hacer? ¿Es simplemente una combinación De talento natural y entrenamiento? ¿O acaso algunos aprovechan Fuerzas misteriosas Cuando logran cosas que parecen Casi sobrehumanas? Pero bueno tiene toda la intro del mundo El programa, parece una película El mismo programa Centro de Islandia Aquí No lejos de un enorme glaciar Donde la temperatura promedio Apenas supera la congelación Un hombre ha decidido Sentar ¿Qué? Yo llego estar así Con este hombre ahí Y me cago enfermando A mi me da un poquito de frío Y me cago engripando Llego estar así Me cago muriendo No hay chance amigo No Donde la temperatura promedio Apenas supera la congelación Un hombre ha decidido Sentarse afuera En el frío Por más de una hora Usando solo un par de shorts Su nombre es ¿Qué le pasa señor? Amigo no hay forma Que te haga así tan tranquilo Y aunque la mayoría moriría Si intentasen tal hazaña A él le parece muy relajante Vin ha causado Una gran impresión en el mundo Por su extraordinaria capacidad De resistir temperaturas gélidas Sus hazañas Le han dado el apodo De El hombre de hielo Debe tener un control mental Zarpado O sea Full concentrado Pensando que está en la playa Pero está en otro lado El aspecto más retador De Estar en el frío Es Todo tu temor Controla tu temor Y deja que el cuerpo Haga lo que es capaz de hacer Todos los doctores dijeron Eres el hombre de hielo Eres un fenómeno De la naturaleza Eres una anormalidad Eres un super humano Pero soy tan humano Como cualquiera Solo que yo Reto a mi Cuerpo Y a mi mente En la naturaleza No, que maestro Mucho control mental A mi me hacen Su control mental Aquí en casa Ayuda Vin ha realizado Varias hazañas Que en la superficie Parecen imposibles Como escalar el monte Everest Usando solo shorts Y zapatos Amigo Realmente es muy impresionante O sea Que esté así Tranquilo Caminando En cuero En el medio de la nieve Me parece un montón Pero, ¿qué motivó a Vin A aprender a enfrentar El frío para empezar? Está como en un cubo de hielo Y la gente Está sacando fotos Lo están grabando Están todos con unos camperones Mira y el vago ahí En un cubo de hielo Cuando era niño Me interesaba mucho Todo lo extraño Y las Historias Y los hechos De las personas Que viajaban A lo desconocido Por decirlo así Y cuando tenía 17 años Comencé a estar En temperaturas gélidas Amigo Mira cómo está ahí ¡Echado! Yo me llego a echar así Y estoy como Dos semanas Con gripe Tomando pastilla Con moco Y allí encontré Una profunda Conexión Con todo mi cuerpo Con mi Dios Con una profundidad Y eso fue hace 45 años Ya Y desde entonces Nunca ha pasado Un día En que no esté En el frío En esas inclementes Temperaturas gélidas Una persona normal Puede morir congelada En menos de 30 minutos No es Un ambiente apropiado Para la supervivencia humana Así que La habilidad De Wim Hof De resistir el frío Es realmente Extraordinaria No puede ser Que te tan tranquilo Mira hermano Te sento Y me llego Un llorcito Para una persona común Intentar estas hazañas Resultaría En una muerte Casi segura Y sin embargo Wim Hof No solo sobrevive En temperaturas gélidas Parece prosperar En ellas Pero ¿Cómo? Bien Según Wim Hof Su capacidad No proviene De su cuerpo Sino De su mente El chabón Puede controlar La mente Porque para no sentir Frío En un lugar así La mente comienza A calmarse Aprendí A aprovechar Mi cerebro Y a tener Un control Mucho mayor Del que los doctores Creían posible Que locura Cuando me hacen Un sondeo cerebral O un FMRI Y ponen agua fría En mi piel Con un aparato Para medir La temperatura De la piel Puedo elevar La temperatura De mi piel Tanto que El agua fría No logra Que la temperatura De mi piel Baje Y eso El chabón Controla La temperatura De la piel Hermano Yo no puedo Controlar Ni al perro Le abro la puerta Y una luz Se me hace el perro Agua fría No logra Que la temperatura De mi piel Baje Y eso Solo tiene Un significado Y eso Significa Que mediante La psicología Yo causo Un efecto Fisiológico El trabajo De Wim Hof Está siendo Ampliamente Estudiado Ahora En círculos Académicos Y Están Descubriendo Que puede Ponerse En un estado Mental Transpersonal Amigo Este chabón Tiene una Controla su mente Pero a un nivel Exagerado Ya Si vos podés Controlar tu cabeza Podés Controlar todo Amigo Literal Todo está en tu cabeza Literal Hermano Estamos llegando A una comprensión Totalmente nueva De los poderes De la mente Sobre el cuerpo Podría la mente De Wim Hof Ser capaz De regular La capacidad De su cuerpo De resistir Temperaturas gélidas Muchos expertos Creen que es posible El hombre de hielo Yo llevo Estar dos segundos Así en el frío Gente Y se los juro Por mi mamá No les miento Me agarra una gripe Que puta Dos semanas En cama Y nariz Deja de ser nariz Y se convierte En una cacada Dejo de respirar Y empieza a salir agua Te inundo Todo esto de moco Yo sería El hombre moco Suscríbete Agradecí La shit Deja de ser nariz Deja de ser nariz ¡Gracias!